Como en la primera cita nuestra, tiempo atrás Hoy me espera otra y todo se repetirá Mientras de la mano juntos vamos caminando Yo sin querer estoy pensando Quien contigo esté Tomará tu mano como yo la bella Quien contigo esté Con aire emocionado Te abrazará tal vez Y sucederá Que igual como yo hago Buscará tus labios Quien sea quien contigo esté Vemos nuestra silueta en los escaparates Suenan nuestros pasos por desconocidas calles Ella me recuerda tanto a ti que me estremezco Y lleno de añoranza pienso Quien contigo esté Poco importa ya Si ha sido culpa Quien contigo esté Poco importa ya Si ha sido culpa Mía Mas quien contigo esté Nunca te amará Como yo te amé Mía 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 Mía